Bueno, pues buenas tardes. Como sabéis, este año SPAC ha hecho un esfuerzo importante para que la oferta sea lo más amplia posible y lo más transversal posible y dentro de este deseo de conectar gente y de traspasar información ha montado estos corners, estos rincones, en los cuales entendemos que las visitas que pasan y que están haciendo la visita pueden ver la información y entrar y ver una o dos presentaciones. En esta tarde, digamos, el leitmotiv de la presentación era hablar de tendencias y de innovaciones y en esta empresa nos encontramos con un caso, creo yo, es curioso. Seguramente el tema de llenado es muy antiguo, el tema de llenado automático no es tan antiguo, pero también es un tema que existe, pero una parte del interés está en que la empresa es del año 2006, es decir, que casi casi estamos tratando de una startup, por decirlo de alguna manera, lo cual demuestra que para crear una empresa nueva y para tener éxito, pues muchas veces no hace falta en absoluto inventar un producto nuevo, sino quizá hacer mejor lo que se está haciendo. Y quizá, como me comentaba en esta empresa, hacerlo no solamente a partir de una empresa nueva, sino también recuperando profesionales que conocen el sector. Y este parece ser que es el caso que nos ocupa. Entonces, el señor Álvaro Vida, pues nos comentará este tema de llenado automático y veremos cómo esta empresa enfoca toda esta problemática. ¿Algüel? Bueno, buenas tardes. Gracias por haber venido. Como ha dicho la presentación, soy Álvaro Vida y voy a intentar que salgan de aquí con unas cuantas ideas sobre el envasado de productos líquidos. El objetivo de esta ponencia es explicar muy brevemente y sin entrar en temas técnicos cómo podemos poner el producto líquido dentro de los envases. Para ello hay diferentes técnicas y cada empresa normalmente se dedica a hacer un tipo de técnica en particular. El objetivo nuestro es que salgan con cuatro ideas sobre cómo elegir un sistema de envasado que sea correcto para sus líneas productivas, sin entrar en discusiones sobre la empresa que se lo propone. Con lo cual, se puede discernir un poco si su producto es más adecuado para un llenado volumético o para un llenado volumético. Bueno, hay diferentes factores que influyen en la decisión de comprar un tipo de tecnología u otra para poder hacer el envasado de productos líquidos. Hablamos siempre de sistemas tecnológicos que pueden divergir en función de la empresa que se lo propone. Estos tipos de factores que influyen son muy importantes, por ejemplo, el tipo de envase, la viscosidad del producto que ustedes quieren envasar, la temperatura del envasado, el nivel de producción requerido. No es lo mismo llenar 50 garrafas por hora que llenar 15.000 garrafas por hora. El sistema técnico necesario es totalmente diferente. Y, obviamente, cada empresa fabricante de productos de llenado, de palatizado, estamos especializados en una tecnología diferente. Por eso, queríamos hacer esta charla para que, sin entrar dentro de que nosotros, como Micro, como Albuto, hacemos un tipo de tecnología u otra, sepan qué escalar. Bien, en este cuadro podemos ver las diferentes opciones a grandes rasgos para el llenado de productos líquidos, de forma automática. Quiero dejar con sacia de que esta presentación es subjetiva, son mis opiniones al respecto, y de que no son matemáticas exactas, con lo cual cada técnico, cada empresa, puede decidir o puede presentar opciones diferentes. Básicamente, tenemos tres grandes grupos de llenado de líquidos. El primero sería llenado por altura constante. Eso significa, por ejemplo, el llenado de bebidas alimentarias, por ejemplo, la Coca-Cola. La gente, cuando va al supermercado, quiere ver que todas las botellas tienen el mismo nivel de líquido en las garrafas. No quieren ver una botellita Coca-Cola más alta que otra, o un nivel de llenado más alto que otra. Con lo cual, usamos tecnologías que no midan el volumen de líquido que ponemos dentro de la garrafa, sino que miden la altura que quieran, que quede bien bonito, que quede bien puesto el producto dentro de la botella. El segundo gran grupo es llenado por volumen. Entonces, intentamos siempre buscar un volumen constante. Por ejemplo, las botellas de cerveza, aceite de coche, aceites minerales, aceites vegetales, llenamos normalmente por volumen. ¿Por qué? Cuando vamos al supermercado a comprar una botella de aceite vegetal, compramos un litro, no un kilo, ni compramos una altura. Compramos un volumen. Con lo cual, la tecnología que usamos es volumen. Llenamos por volumen. Y el tercer gran grupo es llenado por peso. El aceite de coche, normalmente, cuando lo vamos a comprar, es por peso. Con lo cual, compramos un kilo de aceite de coche, no un litro de aceite de coche. La tecnología que se usa, entonces, es ciudad mimétrica. Dentro de cada grupo, hay diferentes sistemas. Y es ahora cuando vamos a empezar, a grandes rasgos, y a entrar a nivel técnico, a explicar cada uno de estos sistemas. Empezamos por sistemas de llenado por altura constante. Repito lo que os he explicado antes, que la altura constante, básicamente, es hacer que todas las garrafas tengan, a nivel visual, la misma línea de producto en todas las garrafas, para que el consumidor llegue al supermercado y lo vea todo igual. Recomendamos usar este sistema de llenado solamente en productos que sean altamente fluidos. Porque no hay ningún sistema técnico que empuje el líquido hasta el envase. Con lo cual, el líquido tiene que ser fluido. Si no es fluido, no circula. ¿De acuerdo? De todos los que vamos a presentar hoy, es el sistema de llenado más simple. Existe un tanque de producto, que normalmente está encima de la máquina. Este tanque está lleno de producto, imaginamos agua. Y que tenemos una tumería que va hasta la garrafa. Abrimos una válvula y dejamos caer el agua del producto grande a la garrafa. Cuando llega a un nivel, cerramos el dosificador y tenemos la garrafa llena. Este sería el sistema más sencillo, más económico, más limpio que podemos encontrar a nivel actual. Aquí les hemos hecho un pequeño gráfico de lo que sería el llenador biomimético. Podemos observar que tenemos un tanque de producto, que sería este de aquí. Normalmente este tanque se alimenta del producto de la fábrica, mediante una tubería y una serie de sensores. Vamos poniendo más líquido, sacando más líquido, incumpliendo el nivel dentro del producto. Una tubería que va para el dosificador y el dosificador que está, obviamente, dentro del envase. Con lo cual, cuando queremos envasar, abrimos el dosificador y el agua cae hasta que la propia agua tapa, obtuva el dosificador. Con lo cual, el aire ya no tiene salida y deja de caer el agua. Este sería el sistema más sencillo. Si alguno tenéis alguna pregunta o queréis hacer algo, las podemos contestar. Siguiente sistema de llenado. A partir de aquí, estamos en llenados un poco más complicados que lo que me inventé. Vamos a explicar el llenado por vacío. El llenado por vacío, básicamente, se trata de realizar un poco de vacío dentro del envase. Con lo cual, al realizando el vacío, este mismo vacío succiona el producto que está en el tanque y lo conduce por la tubería hasta el envase. Hay dos tipos de vacío. El vacío alto y el vacío bajo. Es básicamente lo que indica la palabra. El bajo es de poca capacidad y el alto es un vacío en unas pocos tenes más adecuados. Las grandes diferencias entre uno y el otro es que el vacío bajo es para productos muy fluidos. El producto alto es para productos de poca fluidez o más viscosos. Un punto importante de este sistema es que no existe goteo de esposo en el envase. Básicamente, el sistema que presentamos es este. Es similar al gravimétrico. Tenemos un tanque de producto, tenemos una tubería, tenemos un dosificador y tenemos un envase. La única diferencia es que tenemos un sistema que succiona, que provoca un vacío dentro del tanque de producto que se transmite al dosificador, que se transmite al envase. Con lo cual, antes de llenar esta botella de agua, lo que hago es sacarle el aire, crear un poco de vacío en esta botella. Con lo cual, cuando yo haga el paso del producto, este vacío me va a succionar. ¿De acuerdo? Es igual que el gravimétrico a nivel de características técnicas del producto, pero es más rápido. Succionamos el producto, con lo cual lo obligamos a descender a esa envase. Punto importante. No hay goteo. Porque el mismo vacío que se realiza en el dosificador, cuando se acaba de llenar, succiona las posibles gotas del dosificador otra vez hacia el tanque de producto. Con lo cual, recuperamos producto hacia el tanque. Este sería lo mismo, cuando la garrafa está llena, obtudamos el dosificador, no puede salir más aire, con lo cual no puede entrar más líquido, y a partir de aquí empezamos a succionar líquido hacia el depósito. Por vacío alto. Exactamente lo mismo, el nivel de vacío es más alto. Cuando no usamos con productos de poca fluidez, por ejemplo, el aceite de coche. Si quisiéramos llenar aceite de coche, aceite de oliva, aceite vegetal, productos densos, productos viscosos, necesitamos algún sistema que nos empuje el producto hacia la masa. Con lo cual, dependiendo de la fluidez, hacemos más vacío y menos vacío para llenar la masa. Un ejemplo sería este. Esta sería una máquina por volumen, semi-automática. Podemos observar, bueno, es difícil observar que se realice el vacío dentro del envase, pero se realiza el vacío dentro del envase. Y que, en la parte superior de la máquina, hay un pequeño tanque donde se almacena el producto. Podemos observar que, una vez llega al obturador, deja de salir aire y la línea de llenado siempre la misma. Y podemos observar, después, cuando acabe, que no va a haber goteo. Llega al nivel y se acaba el vídeo. ¡Hala! ¡Hala! Gracias.